hola hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo estamos en la parte 2 de estrategias en cbs en modo normal en la primera parte hablamos sobre las tres primeras formas de hacer un de encarar en este caso una partida cbs no en modo normal haciendo garajes haciendo cuartel y con un modo minijush alternativo este modo minijush alternativo tal vez algunos no me entiendan aquí tengo un ejemplo que ya está el canal perdón ya está el vídeo en el canal es sobre alex y magic en este caso es este el modo minijush alternativo consiste en varios grunts y dos orugas no cuando tú actualizas tu garaje entonces lo primero que sacas para hacer tu minijush alternativo es en las dos orugas y varios grupos no y entonces ir a matar al sarge rival y molestar en la construcción de tu enemigo no esto se ve un poco más cuando sus arte gana en el mano a mano al principio de la partida entonces cuando te gana obviamente esta es una buena posibilidad para un poco emparejar y molestar en la en el recojo de recursos no es cierto entonces es el objetivo de esto es ir a matar al sarge y quedarse a atacarlo este es el rush alternativo no es al principio sino al medio de la partida no cuando ya los garajes salen entonces tú buscas al sarge y lo matas y te quedas a molestar a las bolquetas en el recojo y demás no entonces ese es el alternativo habíamos dicho podemos jugar con tanques y grunts podemos jugar con tanques y snipers si es tu estilo si lo manejas mejor o te parece mucho mejor entonces también puedes hacer de esa forma y hablamos sobre un depósito o dos depósitos eso ya dos depósitos es más para jugadores ya experimentados con que ante un ataque rápido de su enemigo pueden reaccionar y pueden construir más torres y defenderse no y manejar obviamente bien el sarge pero si eres todavía un jugador principiante te recomiendo que juegues de esta manera un hq un depósito y un cuartel y una torre y no tendrás muchos problemas y por último hablamos sobre los tres depósitos es decir dos al principio y uno posterior no no tengo un vídeo a la mano pero consiste en algunos sectores del mapa bueno en casi en todos los sectores se puede hacer esto pero consiste en hacer digamos dos depósitos uno aquí y otro aquí por decir y digamos fundir uno y otro cerca a la electricidad no de esta manera en la dinámica del recurso aumenta y podremos hacer tres garajes tres garajes y tanques y algunos gruntes ahora estamos en bien ahora estamos en el modo rush en sí en este caso consiste en podemos hacerlo de dos formas ya de dos formas una que es haciendo un hq un depósito y un cuartel y algunas torres pero de forma dinámica ya dinámica y digamos si al final esta técnica falla tendremos que un poco retroceder y hacer algunos garajes ya esto es alternativo igual como es esta primera parte lo vamos a ver ahora cuidado bien esta primera parte de esta estrategia consiste siempre el search adelante hacemos nuestro hq venimos hasta el lugar en que se encuentran el plástico y la electricidad esto porque en este lugar porque en caso de fallar este rush normal entonces nosotros tendremos que tener acceso a los dos recursos como si estuviéramos en un juego normal ya entonces hago mi depósito en este sector y seguidamente hago mi cuartel ya y mi predisposición es ir a atacar estamos en modo rush entonces ir a atacar haciendo torres dinámico bien entonces cuando ya estén en construcción fijo mi primera torre como si fuera un modo normal el search a cubrir la torre y saco mis gruntes unos 5 o 6 y voy a ir a atacar cuando aquí ya obtenga el primer disparo voy a ir avanzando y seguiré al search y pausaré la torre y crearé otros delante de él ya de forma dinámica esto lo voy a ir cundiendo el grunt va a ir a atacar apoyar al search y ir a buscarlo cuando decimos torres dinámicas es cuando ya estos ganan un espacio entonces los de atrás van vamos a ir cundiendo una vez que ya cumplan la función de atacar al enemigo ahora lo que si nos estamos olvidando son las volquetas tienen que ser un número menor al óptimo por decir unos tres a lo mucho mucho o tres los recomendables son dos o tres nada más entonces de esa manera es este esta primera parte de ataques rápidos en modo yush la segunda parte corresponde a un hq un depósito y dos cuarteles y torres este cuartel en modo fantasma el cuartel en modo fantasma y la torre en torres dinámicas ya con garajes alternativos si es que fallamos si es que el enemigo se sabe defender bien entonces nos obligará a retroceder y tratar de adoptar un juego normal entonces la segunda parte corresponde la segunda parte corresponde chacha delante en este caso el depósito en este caso el depósito va a venir a ese lado porque estamos en un en un modo cuartel fantasma es decir vamos a hacer creer que tenemos dos dos depósitos que estamos jugando a los depósitos pero en realidad en vez de construir un un depósito vamos a construir un cuartel de soldados y otro por acá a ver cuando el enemigo nos escanea va a pensar que tenemos dos dos depósitos y uno una mancha de de cuartel es decir una construcción pausada porque eso es lo que se piensa porque el plástico no te va a alcanzar no entonces tenemos una construcción en pausa y en nuestro hq colocamos dos o tres a lo mucho volquetes entonces este cuartel en pausa el bulldozer adelante y creamos nuestros caras nuestros son soldados ya creamos en un lugar que no lo vea y asimilamos que construimos una torre como si fuera una partida normal no pasa nada necesitas marcarlo entonces esto se va a ir creando no vamos a atacar sin todavía si no vamos a esperar que se creen nuestros soldados para poder ir a hacer un ataque rápido antes de que saque o cuando estén construyendo sus garajes entonces yo le asigno a este en pausa algunos grupos cruz por acá unos 10 o 15 no sé esto es igual por ahí y cuando ya sale cuando ya sale el último en este caso he sacado tres bolquetas cuando sale el último entonces tengo que fundir el hq tengo que fundirlo y tengo que construirlo muy rápidamente para hacer creer que no se ha fundido porque porque si no se escanea y ve que no hay un hq entonces se va a dar cuenta que es un ataque con dos cuarteles uno fantasma y el otro creado entonces tengo que hacer ese movimiento rápido tengo que fundir el hq y crearlo nuevamente pero en pausa obviamente porque no el plástico no me va a alcanzar y en ese momento igual despausó este este cuartel y se van a ir creando más grupos entonces voy a tener una buena cantidad y no tienen que tardar mucho lo dejan en pausa entonces el nuevo este bulldozer adelante y se van a estar creando miren estoy casi al límite del plástico al límite por eso es de esta forma esta estrategia entonces llevo bulldozer a un lado y el otro al otro lado para que ataquen por los dos frentes voy a ir juntando mis grunts en un solo lugar que será saliendo y cuando ya todos los todas las bolquetas se depositen empiezo a despausar para que el ataque sea muy bueno bien a continuación espero a que salga este último grunt y el del fondo lo voy a fundir fundir lo voy a fundir porque voy a necesitar plástico para las torres dinámicas llevo los grunts a un sector para que encaren de manera frontal y dejo la banderita hacia adelante esto ya no necesito perdón 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 por eso apreté el botón E y se fundió todo pero la idea es esa ¿no? de que los bulldozers vayan a atacar haciendo torres o distraigan el disparo y los grunts vayan a atacar una cantidad vaya a matar al Sarge el otro maten las torres y los bulldozers distraigan los disparos con las torres ¿no? que se van a ir creando entonces en eso consiste este modo fantasma con torres dinámicas y con dos cuarteles de soldados ¿ya? este otro bulldozer va a ir a atacar por aquí otras marcas va a ser y va a ir distrayendo a los disparos del enemigo ¿no? entonces en eso consiste en ese consiste este modo esta parte esta esta segunda parte del rush y por último tendríamos esto del radio modo radio ¿ya? el modo radio de igual manera es solo para jugadores que ya pueden defenderse y manejan bien el Sarge porque en el plástico es lo que más se va a necesitar bien por último vamos a ver eso bien en que consiste un HQ dos depósitos como les digo para aquellos que pueden defenderse son dos depósitos dos torres o sea uno al principio y uno después y otro otro al final no al final sino después de construir las dos torres cuando ya estés actualizando por segunda vez tu HQ es aconsejable que hagas una torre más porque se te va a venir con tanques y vas a necesitar mucha defensa entonces un cuartel y un garaje al principio y un garaje después cuando ya salga el radio entonces o sea vamos a tener uno en pausa y uno ya construido el que está 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 en pausa lo vamos a despausar y el cuartel super cuartel general lo vamos a fundir veamos cómo es eso entonces Sarge al frente cuartel dos depósitos dos aquí lo óptimo normal vamos a sacar cinco a formar saliendo despejarlo en camino donde lo pongo y la primera torre y bien entonces una vez ya sacado la primera torre sacamos la segunda y creamos la marca para nuestro cuartel de soldados ya aquí está sacamos unos cuantos soldados Y actualizamos nuestro H1 por primera vez Bien, se va a ir actualizando Bien, ya terminando de actualizar Sacamos nuestros garajes Plástico bajo Uno vamos a dejar que construya Y el otro vamos a dejar en pausa Bien Entonces uno mandamos a la electricidad Mientras Y este sacamos dos tanques Y esto lo actualizamos por segunda vez Y marcamos un radio Para construcción Segundo mandamos a la electricidad Porque la electricidad también se va muy rápido Porque los tanques consumen Y vamos a necesitar para el radio aparte Ahora, si con dos torres crees que vas a estar a salvo Puedes sacar si no una tercera torre Para que no te maten muy rápido Porque sin dos tanques Al principio te puedes tener problemas Mandamos un tercer volqueta a la electricidad Que necesita el tránsito Que necesita el tránsito Con eso ya tenemos Suficiente 3 por el momento Que nos va a faltar plástico Si quieres puedes ir sacando más Más soldados Pero Me recomiendo que Lo dejes ahí por el momento Esto podemos estar marcando varios tanques Que construya Y aquí Dos médicos Después de este último tanque Fíjense el plástico está al límite Bueno, un tanto al límite ¿No? Entonces Si quieres sacas Más soldados Ya va a salir el telegrafista Vamos a fundir esto Y vamos a despausar esto Bien Fundimos Despausamos Y aquí Sacamos la bomba Ahora si Mandamos un cuarto Una cuarta volqueta Y aquí podemos Salgar nuestro Cuartel General Después de estos Dos médicos Sacamos más tanques Lo dejamos marcado Ya está Y Ya vamos a tener listo Después nuestra bomba Está cargando Obviamente aquí Te van a venir a atacar Tú te tienes que defender Como sea Tienes que aguantar Porque Vas a tener la ventaja De un radio Que mate a todos En uno ¿No? Fíjense el plástico Sigue el límite Entonces Esperamos Ya está en 85 Bien Por último Podemos ir fundiendo Un límite Depósito Y sacar Muchos más soldados Y hacer una Atacción Mucho más fuerte Bombardeo Listo Bien Ya está listo El bombardeo Entonces No pasa nada Vamos a ir a atacar Atacamos Cuando veamos Juntos A sus unidades Pues le mandamos Una bomba Cierto Bien amigos En eso consiste El 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 Modo radio En sacar Una Unidad perdida Una Una gran cantidad De Unidades Lo más que se pueda Y Lanzar Bien amigos Con eso terminamos Esta parte De las Estrategias Espero que Les sirva Ahora Depende De ustedes Si quieren Agregar O quitar O modificar Estas estrategias Esto solo es Una vista General De lo que Pueden hacer Ustedes Pueden ir Acomodando Según Su criterio Según les parezca Algunas cosas Pueden modificarlas Y Bueno Les deseo Suerte Y como siempre Esto es para que Sean Unos mejores Jugadores Bien Me despido Hasta luego Bye bye Chau